Deprisa es urgente, este amor se nos muere y hay que hacerlo vivir, y hay que hacerlo vivir La gente, la rutina consiguió el día a día, separarme de ti, separarme de ti Pero voy a despertar, y te voy a demostrar que mi amor es muy grande Es muy grande, es muy grande, es muy grande Te llevaré una rosa en la mañana, para que sepas, que sigo enamorado de ti Y te diré palabras olvidadas, de aquel poema, que solo por tu amor escribí Solo volveré a cantar en tu ventana, canciones fieles Canciones que te hacían feliz Llenaré de sueños nuestra casa, para que sepas, que sigo enamorado de ti La gente, la rutina consiguió el día a día, separarme de ti, separarme de ti Pero voy a despertar, y te voy a demostrar que mi amor es muy grande Es muy grande, es muy grande Es muy grande Te llevaré una rosa en la mañana, para que sepas, que sigo enamorado de ti Y te diré palabras olvidadas, de aquel poema, que solo por tu amor escribí Yo volveré a cantar en tu ventana, canciones fieles Canciones que te hacían feliz Y llenaré de sueños nuestra casa, para que sepas, que sigo enamorado de ti Quiero contigo 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 enamoré de ti Quiero contigo enamorada de ti Quiero contigo enamorado de ti Gracias.